Música Por lo que esté cantando, la canción que más me agrade, que lo tiene el momento, el vino con un plazán. Música Este monstruo es muy chiquito, y yo lo estuve rodando. Música Por eso quiero y me lleven un poco a una banda a tocar, para que no le doy mucho, que yo la voy a estar gozando. Música Y se acuerde los años, mi toma estaba dorada. Música 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 Música